Y seguimos en Mamás Felices y como siempre, les recomiendo este estudio contable Estudio Fente. Claro que sí, porque si querés que tu PyME sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Info arroba estudiofente.com www.estudiofente.com Andy. Y seguimos, seguimos con Lucía Miranda, le dije, quedate en este mundo fashion que tenemos todos los miércoles porque quiero aprovecharte para hablar de nuestro ídolo, Luis Miguel. Qué semana pasada y qué semana está teniendo la presencia de Luis Miguel a través de un tuit que escribió hace unos días diciendo y hablando sobre esta serie que para todos saben, obviamente ya está colgada en Netflix, la última parte de la historia de su vida de Luis Miguel, la serie. Furor, como suele pasar con Luis Miguel. Furor. Pero ha tenido tantos entredichos, tantas idas y vueltas, Lu. Pero no entiendo por qué, porque realmente él dijo la verdad. Es una serie que está basada en hechos reales y claro, pero es ficción. Claro. Hay muchas cosas que son ficción y que cambian, pero la base, la esencia es... Lo que él quiso decir es que lo que él contó es verídico y que después obviamente lleva una narrativa. El otro día recordábamos que lo dijiste en el rumrum del espectáculo, en Crónica, acá en Argentina, lo que pasaba con el personaje de Hugo López. Claro. Que vos decías que Hugo no tomaba whisky. A ver, contámonos. Claro. Justamente veníamos conversando con César Julisic sobre el tema y él me preguntó si tomaba alcohol, porque realmente lo ponen en la serie a Hugo López siempre con el vaso de whisky. Y realmente Hugo no tomaba. Sí era un gran fumador, pero él no tomaba. De pronto también cosas como... Él era muy formal para vestirse, siempre con sus trajes de Brioni. Y lo ponen en la serie muy informal, con camisas. Que eso yo lo hablé después para la segunda serie y cambiaron el vestuario, porque realmente Hugo era muy ejecutivo. Muy de traje. Él estaba siempre con el saco. Siempre con su traje, corbata, muy clásico. Y escenas, por ejemplo, cuando fue la final, que fue realmente muy triste cuando él se va a despedir. Eso fue real, pero no fue en la casa. Pero para hacerlo más íntimo, en ficción, se hizo en la casa. Estamos con esto, es importante lo que está diciendo Lucía. Y él, toda esta conversación que se dio... Fue en el hospital. Fue en el hospital, cuando Miki lloraba tanto, ¿no? Claro. Yo no quería comentarlo yo públicamente sin tenerte a vos, porque yo la conocí de vos, la historia. Y vos me hablabas del hospital. Sí, claro. Y cuando yo vi la escena, para que todos los que vieron la serie, es el momento en donde Lucía y Priota recibe a Luis Miguel en la casa, le abre la puerta, está Hugo, que ya estaba mal de salud, y Luis Miguel se arrodilla ahí, conversa. Ese encuentro, ese lugar, esa despedida, no era en la casa de Lucía y de Hugo, sino era en el hospital. Claro. Por eso lo que dice Luis Miguel es real, porque sí es ficción y hay cambios, pero muchos personajes y todo lo que se ha hablado, la historia de su hija, fue real. Que se enamoró del manager, que era su mejor amigo, que lo conocía desde chico, desde los ocho años se conocían y él no lo pudo perdonar. Y además, otra cosa, él realmente mostró su parte también débil, su parte con todas las adicciones, cuando tomaba lo mal que lo pasó. Él tuvo la valentía, porque realmente hay que decirlo, tuvo la valentía de decir y contar su verdad. Podría haber sido adulcorado eso, Lucía, tenés razón. Claro, pero él contó la verdad, lo que dijo de su padre, realmente fue, yo siempre digo que fue como una catarsis para él, porque realmente contó algo que yo a lo mejor si tuviera que contarlo, no sé si lo hubiera contado. Y lo bueno de esta serie, de la tercera, que es la final, es que hablan de quién le propuso hacer la serie y eso sale en la serie y fue su mejor amigo, Miguel Alemán, que le da esa posibilidad, porque son amigos también de chicos, y él estaba pasando una situación mala económicamente y realmente resurge, porque él es un grande, él tiene un talento impresionante y la verdad, mis respetos, porque se atrevió a contar la verdad y yo que lo conozco, que viví con él y pasé muchas situaciones, sé lo que él ha sufrido, lo que ha llorado, cómo ha buscado su mamá y realmente contar todo esto, hay que tener mucha valentía, independientemente de que uno sabe que es una serie, que hay actores, que hay actrices, que hay un libreto, que hay una parte ficcionada, porque estás contando una historia y entonces le pones más romanticismo, le pones más tragedia, le pones más amor, le pones más odio, obviamente, dentro de ese contexto, pero bueno, lo que él, interpretamos todos cuando vimos aquel día a la mañana ese tuit del propio Luis Miguel en su cuenta diciendo que la serie de Netflix es ficción en parte y que está basada en hechos reales, pero que está ficcionada de alguna manera. Creemos que quiso decir esto mismo, que vos estás contando. Que él quiso decir, inclusive hablamos con su productora Carla Vargas y ella nos dijo que... Tenemos ahí el chat de Lucía con Carla Vargas, que en exclusiva para el RUNRUN del espectáculo acá en Argentina lo comentamos. Y ella lo dice, que es así, que no se interprete mal, porque eso pasa en todas las series y yo la verdad le quiero agradecer públicamente a Miki, porque yo siento que le quiso hacer un homenaje a Hugo López porque se querían mucho, él fue como un padre que siempre lo aconsejó y lo trató de guiar, lamentablemente Hugo falleció y bueno, pasaron todas estas cosas que tuvo que vivir, que bueno, que es la parte de su historia, y que la está contando y que la verdad es admirable. Y resaltar ni más ni menos en la presencia de Hugo, la persona que lo ayudó, la persona que lo acompañó, que lo guió, que lo marcó, porque uno siempre habla de ese artista como artista, pero detrás de todo ese artista que se para arriba del escenario, que canta, que las fans, estamos como locas ahí paradas en la primera fila... Que se enoja, que se enoja. Porque él es muy exigente, él es súper exigente. Que no le gusta cómo sale el sonido y nosotros le gritamos de abajo que se escucha bárbaro, que siga. Más allá de todo eso, detrás de todo eso hay una persona y esa persona, después de muchos años, y hay que destacar que muchas veces los medios pedían constantemente, ¿por qué no habla? ¿por qué no habla? ¿por qué no cuenta? ¿por qué no relata? Él es muy reservado, es así. Y es el tiempo de él, y el tiempo de él llegó de esta manera. Entonces, la verdad que cuando terminé el otro día de ver la serie, hablábamos con las fans, con los distintos fanclubs que siempre estábamos comunicados, y decíamos, nosotros lo amamos más todavía, en vez de menos, más. Por tener esa valentía de, a ver, de contar la historia y que después Netflix hace de esa historia lo que es la serie. Exactamente. Pero obviamente que la base, el portavoz de esa serie es el propio Luis Miguel. Y entonces, ya de por sí eso, para todo el fan que lo sigue y que lo convoca todo el tiempo, es muy importante que él se haya atrevido a contar él lo lindo y lo feo, la miseria y el éxito, el fracaso. Porque uno cree que gente como Luis Miguel no tienen fracasos en su vida. Claro. Además hay una escena en la tercera serie que la hija le reclama a esos 14 años que no la buscó, y él le dice que yo tengo mucho miedo, mucho miedo a perder, porque todo lo que yo tengo lo pierdo. Y la verdad, hay que entenderlo, hay que conocer un poquito la historia, saber todo lo que él sufrió y después juzgar. Y la relación con sus hermanos. Sí, cómo se... Y él estar ahí al pie de cañón con los hermanos. Bueno, digo, a ver, el por qué... Y un chico adolescente que tenía 18 años y que tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Bueno, de repente vos tenés una familia constituida, papá, mamá y hermanos. Y un buen día, por tu carrera, por tu profesión, por la vida misma, por la separación de tus padres, no volvés a ver nunca más a tu mamá. Es decir, yo me paro en ese punto. Sí, tremendo. Y su vida sigue. Y vos sos un chico que en ese momento empezaba... No, y él amaba a su mamá. Es decir, ¿cómo te paras frente a esa realidad que te cruza en ese momento? Porque, a ver, hay muchos chicos de la edad de Luis Miguel que pierden su madre, pero vos tenés en claro que puede haber sido por una enfermedad, por un accidente de tránsito, por lo que fuera. Pero esto era un abandono que no se entendía. Una búsqueda. Una búsqueda que nunca se entendió bien por qué. Con los años, obviamente, él terminó haciendo su propio duelo, empezó interpretando qué había pasado con su padre. Y bueno, y él lo contó a su manera, pero lo contó. Entonces, ya no más indagar, sino respetarlo, porque es un tema muy delicado, pero se atrevió y eso es muy importante. Eso es muy importante. Así que la verdad que nosotros queríamos comentarlo, porque ha sido el tema de la semana. No es un artista que suele ir a las redes sociales y poner opinión, dejar un mensaje. Entonces, el otro día, cuando vimos que en su tuit había manifestado una opinión en relación a la serie, inmediatamente los medios de todo México. Dijeron, ¿qué pasa? Las redes las maneja él, ¿no, Lucia? No, él no. No, no. Él no le interesa eso, no. Pero está claro que el mensaje fue un mensaje direccionado de él. Que precisamente por lo que poníamos recién, direccionado, volvemos a poner, que era el mensaje de Carla con Lucía, que es la productora de Gato Grande, la productora que realizó la serie. Y que en ese mensaje de WhatsApp con Lucía ese día, ella confirma el tuit de Luis Miguel y explica esto mismo que está explicando Lucía, ¿no? Sí. Ahí está, ahí lo tenemos. Ella dice, la propia Carla dice, se dice lo mismo que dice la serie, que está basado en hechos reales con elementos de ficción. Nunca hemos dicho lo contrario. Realmente no me hace nada, no se me hace nada grave lo que dijo, es decir, lo que dijo Luis Miguel. Y creo que quien crea que sí lo es, lo está sacando de propósito, lo está sacando de contexto. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, decía Carlas Vargas. En exclusiva, también, una persona que no habla nunca con los medios y atendió a Lucía Miranda para justamente decir qué pasó con este tuit de Luis Miguel, que nos despertamos. Y estaba Luis Miguel en la... Oye, ojalá, estaría bueno que Luis Miguel se pusiera a tuitear, Lucía. Tendríamos toda la semana un mensaje. No lo dejarían en paz. No lo dejarían en paz a Luis Miguel. Así que la verdad que es un éxito. Estuve viendo los últimos números de la repercusión y es una de las series más vistas en Netflix en lo que va de este mes. Así que, bueno, yo creo que se vienen los shows de Luis Miguel, imagino, el año que viene, ¿no? Sí, ya lo vamos a ver pronto. Y nuevo disco, ojalá. Preparando nuevo disco y ya lo vamos a ver y vamos a poder disfrutar de esa voz maravillosa porque tiene un talento increíble. Hay Luis Miguel para el rato, ¿no? Totalmente. Cada vez tiene mejor la voz. Ay, sí, impresionante. Es impresionante. Y aparte cada vez está más lindo. Así que, bien, con todo esto nos vamos a ir a la pausa. ¿Le parece, señor Bricker? Claro que sí, como siempre, recorriendo Latinoamérica. Que muy pronto Luis Vila va a recorrer. Seguramente. Le encanta Latinoamérica a Luis Miguel. Así que nos vamos, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Gracias, Lu, por estar acá con nosotros. Ya volvemos. Palacio de la Moneda, Santiago de Chile. Ya hay más en Mamás Felices. No se vayan. 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 No se vayan.